Génesis y mitos es una expo esencial. En ella, Mauri Palacios retrata a honorables cubanos, recrea sitios y circunstancias trascendentales para la nación. Trece obras conforman la muestra, que realizada en óleo sobre lienzo surgió por iniciativa de Eusebio Leal Spengler, quien al apreciar piezas del autor, sugirió la realización de una serie completa, que permitiera montar una exposición auspiciada por la oficina del historiador de La Habana. Desde su inauguración, cientos de personas visitaron la propuesta, que fue inaugurada en el Palacio del Marqués de Arcos, en La Habana, y recorrerá luego las más añejas ciudades del país. El creador de Génesis y mitos, Mauri Palacio Puebla, es retratista por excelencia. Su notable trayectoria artística le ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos. Importantes colecciones institucionales y privadas exhiben obras de Palacio Puebla en Cuba, España, México, Estados Unidos y Guatemala, sobre su creación ha dicho el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Hay aquí un trabajo muy serio de investigación que se refleja en la Hondura, en la recuperación, digamos, de la manera en que los pintores, sobre todo de la escuela española, se introdujeron en la psicología de los personajes, y eso lo logra muy bien el autor de esta muestra. Génesis y mitos estará abierta al público granmense hasta mediados de mayo. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.